Con el operativo Destilichate, que se realiza en la periferia de la ciudad de Durango, la Dirección Municipal de Servicios Públicos se ha llevado salas completas de los domicilios. Esto lo comentó el titular de la citada dependencia, Gabriel Mendoza Avila. Este proyecto lo arrancamos este sábado pasado, es un proyecto que ya traíamos en mente para atender otro programa que se llama Limpiemos Durango, que estamos haciendo en las avenidas principales, pero este Destilichate es en las colonias más populares, más de la periferia, para activar todo el tema de la basura, de desechos, todo lo que no se lleva el camión de la basura, sacarlo y puedan la gente tener ahí espacios y evitar focos de infección en algunos lugares, principalmente es por eso y además evitamos que tiren en los canales o en los arroyos el problema de las inundaciones, tiene mucho que ver con esto. Alas, televisiones, basura electrónica, madera, todo lo que tengan ahí de desechos en las casas, nosotros pasamos y no lo llevamos. ¿Tiene algún costo? No, no, absolutamente gratis para todos. Tenemos al 072, directo al 072, por oficio o llamar por redes sociales también se puede solicitar y bueno, de esa manera nosotros estamos programando una colonia por sábado, que entramos nosotros por la avenida principal, perifoneamos unos días antes para que la gente sepa y pueda sacar sus cosas a esa calle, a esa avenida y nosotros recorremos todo el largo de la avenida, además de que la limpiamos, esa misma avenida, nos hacemos cargo de echar todo el destilichate a los camiones y llevarlos a un destino final.